Vamos a ver, vamos a ver Jornito Rumba Todo está, ven y con la broma de esta noche Jornito Rumba Raúl Garra Vamos a ver, vamos a ver Ya nos ha, ya nos ha acompañado hoy La vida soltera Nuestro gran amigo Invención de Egos Vamos a ver, vamos a ver Jornito Rumba Jornito Rumba Jornito Rumba Jornito Rumba Vamos a bailar Abre Ya, ya, ya Escúchalo Jornito Rumba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!